El cambio climático ha impactado severamente las precipitaciones y las temperaturas promedio en Guinea, un país dominado por sabanas secas y bosques abiertos a lo largo de la costa atlántica del oeste de África. Estos cambios han llevado a sequías y malas cosechas, haciendo la vida difícil para muchos guineanos que dependen de la tierra. Me llamo Hawa. Nací y crecí aquí en Kundara. Cuando era joven, la vegetación era muy densa y la tierra fértil. Llovía mucho y consistentemente. Podíamos cultivar fácilmente suficiente comida para satisfacer todas nuestras necesidades. Pero a lo largo de los años ha habido muchos cambios en el ambiente. Hoy en día hace más calor y hay menos árboles que proporcionen sombra del sol. Muchos de los viejos árboles han muerto en las sequías o han sido cortados para materiales de construcción. Los rendimientos agrícolas pobres, año tras año, han empujado a muchas personas a probar suerte en otros trabajos o a dejar Kundara por completo. Algunos de los que se han quedado se han pasado a la minería, lo cual está destruyendo aún más la tierra. El cambio climático plantea muchos desafíos para nosotros. Y la degradación de nuestro entorno solo hace que estos desafíos sean más difíciles de superar. Cada familia en este pueblo tiene uno o dos hijos que han dejado Guinea. Muchas mujeres aquí tienen hijos que han emigrado, incluyéndome. Hace años mi hijo y yo decidimos cultivar cebollas. Como no teníamos los medios para comprar los recursos iniciales, tomamos un préstamo con un banco de microfinanzas. Pero después de unos meses, hubo una escasez de agua. Las lluvias no llegaron y se volvió extremadamente caliente. Todas nuestras semillas fueron destruidas. Mi hijo Sacho se sintió tan avergonzado que ya no podía quedarse en el pueblo. Fue empujado a dejar Guinea para intentar pagar nuestra deuda, para pagar mi liberación de la prisión. No tenía una forma legal de emigrar. Pero sintió que necesitaba ir de todas formas, incluso conociendo los peligros. Solo el año pasado supe, a través de un amigo suyo que había regresado a Guinea con la ayuda de la OIM, que mi hijo estaba en Libia. No he recibido noticias desde entonces. No sé si está vivo. Cuando empezamos, éramos un colectivo pequeño. Ahora hemos crecido a más de 100 mujeres. Tenemos acceso a más agua gracias a pozos mejorados. También tenemos mejor equipo y semillas. Esto ha triplicado nuestra producción agrícola. Los funcionarios del gobierno continúan enfatizando que el cambio climático es un problema crítico que afecta a todo el país. Están trabajando con la OIM para redactar una estrategia nacional sobre el cambio climático que incluya consideraciones y estrategias relacionadas con la migración. El papel de la OIM en unir el trabajo a nivel nacional con iniciativas piloto enfocadas localmente, como la que trabaja con la comunidad de Hawa, permite que la información, evidencia e historias de las personas más impactadas por el cambio climático se consideren en el desarrollo de la política nacional. Esto asegura que la política y todas las intervenciones que surjan de ella estén conectadas a las realidades en el terreno y conduzcan a los mejores resultados posibles para personas como Hawa y miembros de su comunidad, sin importar dónde en Guinea se encuentren.